No, he ido a cenar con mi amiga y ya está. Gracias, Leonida. Gracias, Leonida. No, 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 no. Gracias, Leonida. No, no, no tengo señas. Hola. Muchas preguntas Yo quiero un novio Bueno, no, no quiero un novio directamente Hola Depende, Claudia No Ni novia ni novio Pa' llegar a ti Hola De Almería sí No quiere novio, quiere un cocinero en casa Pues mira que irse pa' cocinar es un plus La verdad Un amigo especial A ver Cuando surja pues Surgirá No más me ilusionan Yo no ilusiono a nadie O sea Se ilusionan solo Y ya está Una vez Seguro ¿Por qué la española grita mucho? Es una pregunta Una afirmación Dime ¿Tú crees que la española grita mucho? Risao Te recomiendo ser mi amiga Por Gracias Gracias De Almería De Almería Grita según con quién Yo no grito la verdad Yo hablo muy relajada Tenemos que hablar de negocios Carmen ¿Qué tipo de negocio? ¿Y quién eres? R G R Requierre Este De hecho Carmen Si tuvieras que elegir un hombre con coche Con un hombre humilde O sea No puede haber un hombre humilde Que tenga coche Vamos a ver Yo el tema del coche Ya lo he dicho O sea Si no tienes coche ¿Cómo vas a venir a verme? ¿Qué? No O en moto Vale Dantown Que descanses Pues Centriciclo A ver No hagáis lo loco Vale Pero bueno Alguien que nunca duerme De dónde era Almería Adiós Alguien que nunca duerme 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 Gracias.